Gracias, Esmilda Montero, por presentarnos este interesante resumen con los casos más importantes del día de hoy. Ahora vamos a conocer los aviones de pasajeros más grandes del mundo y también las bondades que nos ofrece el nuevo helipuerto de Santo Domingo, pero en la voz de Aneuri Batista en su segmento Actualidad Aérea. Adelante, caballero. Buenas tardes. Tiempito sin estar por aquí. Claro, se le extrañaba porque usted vino muy elegante. Muy elegante, muy bien combinado, de verdad. Hay que ayudarse. Eso es puro glamour. Tiene unos colores. Hay que ayudarse. Decía un amigo que Vianney conoce, que hay que tener espíritu de príncipe. Eso sale barato, pero hay que tener el espíritu. El que no lo tiene, bueno. Eso es calidad. Normal. Le traigo las bondades del nuevo helipuerto de Santo Domingo. Como todos sabemos, fue inaugurado hace unos días con la presencia del presidente de la República Dominicana, licenciado Daniel Medina, la obra cumbre del departamento aeroportuario y su director Mariano Coyante. Y, por ejemplo, ¿ustedes sabían que el nuevo helipuerto tiene techo vegetal, techo de hierba? ¿Sabían eso? No, yo no sabía eso. Para nada. Es un moderno sistema de techo de hierba que incluso cuando las partes del techo llegan abajo, se pierden entonces con la grama del piso. Alguien me preguntaba, ¿y si llueve no hay filtraciones? No, porque eso está preparado así. Eso ayuda un poquito con, recuerden que el helipuerto está ubicado específicamente en la parte del malecón, donde hay mismo Dalmar, y eso ayuda bastante con proteger el medio ambiente del entorno. Otra de las bondades del nuevo helipuerto es los cinco helipups que tiene, son cinco lugares para helicópteros que vayan a estar largo tiempo. Aparte de que tiene tres lugares de aterrizaje, tiene cinco helipups que si una persona va a durar ahí, qué sé yo, viene a la capital por dos días, puede dejar su helicóptero ahí. Claro, eso tiene un costo muy barato. Usar los servicios del helipuerto es 20 dólares. Eso es mil pesos dominicanos. Eso es como un parqueo. Exacto, viene siendo como un parqueo de helicópteros. También... Lo que hay que tener dinero es para tener el helicóptero. Ah, sí. El parqueo es barato. Los 20 dólares... ¿20 dólares? ¿Por día? No, no, por usar, para aterrizar. 20 dólares. Por ejemplo, Vianney está en su villa en Arabacoa y quiere venir a la capital, para él aterrizar en su helicóptero ahí solamente tiene que pagar 20 dólares. ¿Y puede durar los días que quiera? No, ya los días tiene un costo adicional, pero no es tan costoso. En una segunda etapa se van a implementar parqueos, también con larga estadía, para personas que, por ejemplo, si Vianney, que está en Arabacoa en su helicóptero, quiere venir a buscar a la capital... Mira, explica que tú estás poniendo un ejemplo. Es un ejemplo, un ejemplo. Que no quiero que vaya gente a mi casa. Si tú en tu helicóptero quieres venir a buscar a alguien, a Keyla, por ejemplo, a la capital, Keyla podrá dejar su vehículo ahí el tiempo que ella entienda. Claro, eso tiene un costo, un pequeño costo, y puede irse a Arabacoa y dejar su vehículo ahí. Pero no sabemos el costo todavía. No, pero es pequeño. Creo que son como 200 pesos por día. Bastante razonable. Otra de las bondades, aunque ya esto en una próxima etapa, reciente, ustedes saben que en la República Dominicana los helicópteros no pueden pasar de las 6 de la tarde volando. Es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pero ¿por qué? No es que un helicóptero no puede volar de noche. De hecho, vemos en películas en Estados Unidos en todos lados los helicópteros volando a toda hora. Lo que pasa es que en el país no estamos preparados para que un helicóptero aterrice de noche. El problema es el aterrizaje por la falta de la visibilidad. Y viene una próxima etapa del helipuerto donde se va a instalar un moderno sistema de energía fotovoltaica y de luces de tecnología de punta que podrá iluminar lo suficiente para que un helicóptero pueda aterrizar de noche sin ningún problema. Eso, bueno, ahí vemos el techo que yo le decía. Mira, el techo, sí. Totalmente ecológico. Exactamente. Entonces, esa parte de que los helicópteros puedan aterrizar de noche es básicamente para las emergencias. Si hay un accidente en el interior del país, aquí tenemos helicópteros ambulancias. Entonces, podrían aterrizar en la capital a esa hora. Otro de los temas que le traigo hoy son los cinco aviones de pasajeros más grandes del mundo porque hay aviones de carga que son todavía mucho más grandes. Hay unos aviones de carga que pueden cargar hasta 3.000 toneladas de peso. Pero en este caso, esa lista se la voy a traer en una próxima ocasión. Le traigo los cinco aviones más grandes de pasajeros. Vamos a ver. La lista inicia con el Airbus A380. Este puede albergar 544 pasajeros en una clase única, en clases divididas. Pero si le ponemos una clase única, puede llegar a albergar 853 pasajeros. Este avión puede alcanzar una velocidad de 945 kilómetros por hora y tiene la capacidad de volar, sin necesidad de aterrizar para recargarse de combustible, unos 15.700 kilómetros. En el lugar número 2 está el Boeing 777, que tiene una capacidad de 550 pasajeros en una clase única y 368 pasajeros en clase dividida. Son cruceros aéreos realmente. En el tercer lugar está el Boeing 747, que tiene la capacidad de albergar 524 pasajeros en una clase única y 416 pasajeros en clase dividida. Este puede volar unos 913 kilómetros por hora. En cuarto lugar tenemos el Airbus A340, que tiene una capacidad para 440 pasajeros en una clase única y 300 pasajeros en clase dividida. Este puede volar a unos 875 kilómetros por hora. Pero ese avión, el Airbus A330, fue en los 90 hasta el 99, el año 2000, fue por muchos años el avión más grande de pasajeros del mundo. Ahora está en quinto porque a medida que se ha modernizado, se van haciendo más grandes. Pero ese duró alrededor de 8 años siendo el avión más grande de pasajeros del mundo. Bueno, excelente, excelente. Y en la actualidad, ¿cuál es el más grande? El más grande es el Airbus A380. ¿Y ese cuánto pasajero? 853 pasajeros puede albergar en una clase única. Pero en la igualdad. Dice eso, clase única y clase dividida. Bueno, ¿qué pasa? Cuando un avión se divide en clases, los espacios se achican. Porque yo le decía en días anteriores que hay aviones que tienen suite. Exacto. Entonces, ya cuando hay clases divididas, que van a preparar suite o que van a preparar... Hay aviones que son salas de junta. Por ejemplo, nosotros somos medio jumar, pero espero que algún día podamos viajar así. Sí, claro. Vamos a hacer un viaje, un viaje de trabajo y rentamos una clase business class, se le dice, o clase de negocio en español. Y queremos ir nosotros como que vamos a una sala de junta. La hora o las dos horas de vuelo, vamos en reunión. Entonces, ya donde llegamos, tenemos todo preparado. Entonces, cuando los aviones se dividen en ese tipo de clases, el tamaño se achica. Entonces, por eso cogen menos pasajeros. Ahora, si se hace una sola clase, todo asiento, este alcanzaría 853 pasajeros. Excelente esa información, Aneri. Gracias, gracias a ustedes por traernos esas informaciones tan interesantes sobre el mundo aéreo. Yo espero cuando vuelvan a mencionar a Keila por ahí, mencionen a la staff entero, incluyéndome a mí, que vengo los jueves también. ¡Ay, cuántos celos! ¡Ay, celos aquí! Bueno, señores, la recomendación de todos los días. Los voy a tomar en cuenta. La recomendación de todos los días antes de la pausa. Lo que te ofrece la Constructora Bisono. Estamos hablando del proyecto Ciudad Real Segunda, ubicado en la Avenida República de Colombia. Es un impresionante proyecto de apartamentos. Apartamentos que son amplios, porque tienen tres habitaciones y dos baños. Pero también contamos con apartamentos aún más espaciosos. Cuatro habitaciones, tres baños y medio. En una zona totalmente arborizada, un ambiente de confort y calidad. Y sobre todo, lo mejor es los precios. Son los más bajos de todo el mercado inmobiliario. Usted solo tiene que llamar al 809-548-6353, extensiones 225 y 226. Recuerda que si tiene problema para adquirir tu vivienda, eso solo lo resuelve la Constructora Bisono. Nos vamos a un corte de publicidad para entonces retornar de inmediato con un invitado, Franklin Mercado, vocero del expresidente Donald Fernández, y bien hablar de una actividad importante de la juventud que apoya al expresidente.